Dos chefs colombianos compartieron con estudiantes del Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo de Linatec su experiencia en el campo de la gastronomía con una receta autóctona a través del trabajo de campo e investigativo del Caribe realizado con el proyecto Caribe Lab y su restaurante Celele. Entonces la idea es que estudiantes de la Escuela Nacional de Hotelería también han venido estudiantes de León y de Granada para poder conocer los procedimientos pero sobre todo la base, porque es comida autóctona la que nos están presentando. Despertar ese sentido de pertenencia en las nuevas generaciones por su producto, por su país, por su diversidad ya que históricamente nos la hemos pasado mirando un poco a todo lo que pasa afuera pero creo que la tendencia mundial y lo que nos están llamando ahora es a mirar hacia adentro. Los receptores de estas experiencias fueron los estudiantes de la Escuela Hotel Casa Luxemburgo y de los Centros Tecnológico Pepe Escudero de León, Gaspar García Laviana de Rivas, Benedicto Herrera de Matagalpa, Francisco Rivera, El Zorro de Estelí, Managua y Granada. Aprender sobre las distintas culturas, sobre las distintas técnicas, para nosotros es una gran virtud tenerlos aquí, para nosotros es algo muy enriquecedor en el conocimiento.